Temazcal, un baño al estilo de San Jerónimo Tecuanipan. El Temazcal es un baño sagrado que, según los ancestros, rendía culto a la madre patrona de las parteras y de la fertilidad. En Tecuanipan continúan con este casi extinto ritual. Nos encontramos en San Jerónimo Tecuanipan, un lugar cercano al volcán Popocatépetl y donde las familias rinden culto al calor y además lo consideran un aliado en el cuidado de la salud. Ante esto, desde hace un par de siglos atesoran los munditos, heredados por sus ancestros, que son los que hacen posible la existencia del Temazcal, mismos que por generaciones han sido lugares de sanación y también de aseo personal. Si he platicado con los señores más grandes, nosotros éramos jóvenes, niños, ya existían. Entonces tienen muchísimos años. Lo que sí saben es que era una práctica hispánica, los baños de Temazcal. Y aquí en la cabecera municipal se manejan, son de que se van a bañar familias completas. La familia que lo quema, que pide su baño, lo queman, hacemos que se bañen primero, salen, y pues como el baño queda caliente casi hasta otro día, pues bajan otras familias. Una vez que terminó de bañarse la familia que quemó el baño, bajan otras familias, piden el teléfono, según los vecinos de Tecuanipan, este tipo de baño tiene muchos beneficios, como curar males como la frialdad y el dolor de huesos, y a las mujeres les ayuda a cerrar la cadera y heridas internas, así como aliviar molestias derivadas de un parto y cocer la leche materna cuando traen al mundo a un bebé. Cuando las señoras se alivian, primero creo que las bañan en casa, con agua de tina, igual con esas y con las que vienen y las bañan con esas seguras para que vayan observando sus huesos, sus coros a todo. O sea, este es para, ahora sí comienzan a todo tipo. ¿Pero sabes cómo funciona? Todo comienza con esta pequeña chimenea, pues aquí se mete la leña, que es la encargada de que el mundito arda. Hay que preparar la leña, hay que ir al campo, usar la leña. Para venir a quemar el demás campo. En sí, este, pues ustedes ya vieron el procedimiento como este. Este, se abre la puertita y para que se meta la leña. Y ahí, pues ya se le prende y mire ahorita, hasta que se acabe la leña. Se acabe todo, todo bien esto. Y este, para que posteriormente ya se cierre. Se sella bien. Y ya dentro, pues ya es otra cosa. Treinta minutos después, el mundo hierve. Se sella el pequeño orificio y está listo para usarse. Antes de entrar, solo queda hervir el agua con la que te darás el baño. Aunque algo que caracteriza al té más cal es el rico aroma de las aguas, pues las mujeres de Tecuanipan crean una combinación herbolaria para terminar con los distintos males del cuerpo. Este es ruda. Este es romero. Tirum. Tirum. Árnica. Árnica. Santa María. Y este muicle. Ajá, es muicle. Muicle. Nos faltan otras hierbitas que también se acostumbran, pero ahorita no las contemos. Entonces, el resto lo amarramos y lo lavamos. Estos ramos también en los mercados, ya los venden preparados. Una vez que el agua esté lista, ya solo queda bañarse y entrar al mundito, donde caben hasta 15 personas al mismo tiempo para recibir los beneficios del calor. Lamentablemente, ese tipo de baño ancestral se pierde con el paso del tiempo o las regaderas llegaron a suplirlo y ponen en riesgo la desaparición del ritual. ¿Lo has probado? Organización Editorial Mexicana. El Sol de Puebla.